Corazones, miércoles 31 de enero, se acabó el mes de enero, que largo se ha hecho, ¿verdad? Pues recordad hoy sacar toda la basura de casa, toda, cajones, todos los papeles que no usas, papeles de médicos caducados, postres caducados, yogures caducados, fruta podrida, armarios sucios llenos de ropa que no usas, hoy es un día para terminar limpiando la casa. Si estás trabajando por la mañana limpia por la tarde noche, no pasa nada, hay que limpiar y sacar todo aquello, ¿para qué? Para darle la bienvenida a febrero, febrero es el mes del amor, es un mes de cosas rojas, de cosas bonitas, de cosas positivas. Tenemos luna llena terminando para menguante, es un día propicio para limpiar, sacar y arrastrar. E incluso hacerte tú un baño, un baño con romero, ruda y sal. Si no tienes ruda sustituyelo por eucalipto, ¿vale? Si no tienes ruda, le echas romero y eucalipto. La ruda se compra en herbolario y en semillería. Es muy fácil de encontrar ruda, romero y sal. Una olla con dos litros de agua, lo ponemos a hervir y el último agua que te eche antes de ir a la cama, que sea de arriba hacia abajo, pon. Que no puedes, pues, del cuello para abajo porque tenga el pelo largo, nosotros quieras mojar. Que tengáis lluvia de bendición y recordad que hay que hacer rituales para soltar, para quitar. Si entras en mi canal de Youtube, que es totalmente gratuito, Youtube y Isabelogotaro, vas a encontrar más de mis rituales, donde ahí, en ese canal, podéis ver rituales para cortar envidia, para quitar mal de ojo, para cortar brujería. Pues ya sabéis, sígueme en el canal de Youtube, dale a la campanita, suscríbete, que es totalmente gratis y verás todos los rituales que cuelgo. Hoy, dentro de un ratito, voy a colgar un ritual para quitar brujería. Es decir, ese es el que tenéis que hacer hoy. Lluvia de bendiciones para todos vosotros. Besito. Lluvia de bendiciones para todos vosotros.